Muy buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más al Circunpunto. Esta semana, sí, por fin, tenemos el vídeo del viaje a Tierra Santa, donde os voy a enseñar, pues, algunas fotos, algunos vídeos que hice durante mi estancia allí. Sé que teníais algunas muchas ganas de verlo, así que ya está aquí. Va a ser un vídeo largo, así que vamos despacito, vamos disfrutando, y bueno, y que dure lo que tenga que durar, porque al final esto, en cierto sentido, es una peregrinación. Así que no tiene sentido ir con prisas. He pensado, digo, les cuento solamente Jerusalén, me dejo parte, pero digo, no, qué demonios, se lo voy a contar todo. Así que, ya les digo, esto va para largo. Tengo aquí el diario de a bordo, el diario del viaje, para ir un poquito recordando el orden, porque vimos tantísimas cosas y estuvimos en tantísimos sitios que muchas veces se me entremezclan las cosas y digo, joder, que vimos aquí, que vimos allá. Así que, bueno, vamos a empezar. De entrada, cuando llegamos al aeropuerto súper pronto a las 6 de la mañana, el avión salía muy pronto y llegamos a Tel Aviv, la capital del Estado de Israel. Allí tuvimos que pasar una serie de control de seguridad, lógico, para la entrada al país y demás. Y, bueno, luego desde Tel Aviv nos cogimos un autobús que nos llevó a Nazaré, donde estaba el primer hotel. Nazaré, lo primero que vimos de camino al hotel, porque estaba así. Nazaré en realidad es bastante pequeño, o sea, es como una especie, no sé si llamarlo pueblo, pero sí, es una población bastante pequeñita. Y entonces estaba en una carretera y justo cuando íbamos por una carretera vimos la primera cosa importante de nuestro viaje. Señoras y señores, esto es ni más ni menos que la fuente de la Virgen María en Nazaret. Puede parecer muy poca cosa y realmente lo es. Es una fuente además de construcción moderna, pero como ocurre muy a menudo en todos los sitios y en Tierra Santa en concreto, no es tanto la construcción en sí, sino el lugar que conmemora. Y en este caso hay dos corrientes de pensamiento. Para uno, según nos contó nuestro guía, un franciscano, por lo tanto, para una parte de la tradición católica, en esa fuente es donde María conoció a José. Un día que, de hecho, nos lo presentó algo así como si fuese una telenovela, era como muy gracioso. Como que María allí iba a recoger agua y allí se encontró con José y empezaron a tontear y a coquetear y demás. Y bueno, está toda la parte de María y cuando vive en el templo y el milagro de la vara florida y todo ello, pero bueno, ahí tampoco quiero entrar. Así que nos dijo, no, pues es que aquí se conocieron ellos dos y estuvieron ahí coqueteando un poco. Bueno, la gente se reía y tal, normal. Entonces, bueno, es esto. Lo presentó casi como a nivel anecdótico, pero para la iglesia ortodoxa, porque recordemos que nosotros tenemos una perspectiva de que cuando decimos, no, el cristianismo o somos cristianos, tendemos a pensar en el cristianismo latino, solamente. Pero es que cuando, digamos, sí, de Italia hacia el este, o sea, sí, tal cual, de la península itálica hacia el este, el cristianismo latino es completamente anecdótico. O sea, es sobre todo ortodoxo ruso, ortodoxo griego, armenio, o sea, hay muchas ramificaciones, pero es cristianismo oriental. Entonces, la iglesia ortodoxa, por supuesto, tiene muchísima presencia allí, en tanto que cristianismo. Y para la iglesia ortodoxa, esa fuente, lo que está recordando es el lugar, es el, sí, el lugar, donde ocurre ni más ni menos que la Anunciación. De hecho, tanto es así que a pocos pasos de la fuente nos encontramos con esto, la iglesia ortodoxa de San Gabriel. Es decir, que para los ortodoxos es ahí donde se le aparece el arcángel Gabriel a María. De hecho, en el interior está todo lleno, como en todas las iglesias ortodoxas, está todo lleno de frescos. Y muchas de las escenas que se representan allí son del propio arcángel Gabriel apareciéndose a María cuando está recogiendo el agua y anunciándole que va a ser la madre de Dios. Es decir, todo el proceso y todo el episodio de la Anunciación ocurre, para la iglesia ortodoxa, no en la casa de María del propio Nazaret, que luego veremos la iglesia católica, sino en esa fuente que conmemora ese arroyo al que iba María a buscar agua y el lugar donde se le aparece el arcángel Gabriel. Nuestro primer día fue sobre todo de traslado desde Madrid a Tel Aviv, excepto en el pequeño grupito que salimos esa tarde a dar una vuelta por Nazaret. Nuestra primera visita oficial fue al cercano Monte de las Bienaventuranzas, el lugar donde, según la tradición recogida en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Jesús pronunció el famoso sermón de la montaña. El lugar está situado entre Cafarnaúm y Genesaret y es una iglesia de planta octogonal. Lo cierto es que estando allí resulta bastante fácil imaginarse a Jesús, rodeado de la gente que quiso ir a escucharle, en esta montaña que está, como veis, absolutamente acondicionada para su gozo y disfrute. Es un jardín espectacular, por supuesto estaba lleno de gente, como siempre, pero es un sitio que realmente transmite cierta paz, incluso. Después de estar allí y visitar la iglesia por dentro, aunque eso sí, todo se tiene que ver muy rápido porque hay mucha gente y ahí estaban las monjas diciendo, venga, venga, rapidito, y vamos saliendo y tal, pero es muy bonito girar alrededor de donde está el altar e ir recorriendo la iglesia, ver el monte, los jardines. Es un lugar bastante curioso y, bueno, interesante. El caso es que después de estar allí nos fuimos a Tabja. Tabja es, el término es una corrupción arábiga de la palabra griega heptajeon, es decir, siete fuentes. Es el lugar donde, según la tradición recogida en Mateo capítulo 14, tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús. En este caso nos encontramos en la costa norte del mar de Galilea. Esta roca decoraba la entrada, el acceso a la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, y este es el interior de la iglesia. Al fondo, en la zona del altar, se encontraban un conjunto de mosaicos, entre los cuales hay uno, que es el más famoso, en el que aparecen los dos peces y los cinco panes del milagro. Todo el suelo de la antigua iglesia estaba plagado de mosaicos. Después de esto nos fuimos a la iglesia franciscana que conmemora el primado de Pedro, es decir, la decisión que toma Jesús de que sea Pedro el cabeza de los apóstoles, el líder de la iglesia que acaba de nacer. Esta iglesia fue construida por los franciscanos en 1933 sobre una ermita anterior. Dentro de la iglesia hay una roca que la tradición señala como el lugar en que los discípulos desayunaron con Jesús después de su resurrección. La roca es llamada Mensa Christi o Mesa de Cristo. Y allí, según la tradición recogida en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, Jesús dio a Pedro el mandato, apacienta mis ovejas. Tras esto nos marchamos directamente a Cafarnaum, una ciudad preciosa, completamente en ruinas, o sea, no queda prácticamente piedra sobre piedra, pero sí hay dos elementos que son realmente interesantes. Lo primero, la Sinagoga Blanca, denominada así por el color de su piedra, cuyos restos están fechados en el siglo IV. Sin embargo, los restos originales de la Sinagoga original, que se pueden ver un poquito, lo que queda, son de la Sinagoga de Cafarnaum del siglo I, un lugar donde predicó el propio Jesús. De hecho, en el propio muro del edificio tenemos este cartelito que nos lo recuerda, la Sinagoga de Jesús. El otro punto importante de Cafarnaum es la iglesia de la casa de Pedro, aunque en realidad era la casa de su suegra, y esta iglesia, que tiene toda la pinta de ser un ovni, un platillo volante, en realidad está levantada sobre los cimientos, o sobre lo que queda de lo que se cree que es la casa de la suegra de Pedro, donde vivía Pedro con su mujer, su suegra y su hijo, antes de marcharse con Jesús. Las excavaciones arqueológicas que se han realizado sobre los cimientos, en los que está asentada esta iglesia, denotan que fue utilizada ya como iglesia doméstica en el siglo I. De hecho, hay algunos que ya la llaman la primera iglesia del mundo, y en el siglo V se construyó una iglesia también octogonal. Pero fue en 1990, junto a los restos de estos antiguos templos, que fue construida la iglesia de peregrinación moderna. Después de Cafarnaum, cogimos un pequeño barco para hacer una... creo que fue una hora, o 45 minutos o 50 minutos, una cosa así, cerca de una hora, por el Mar de Galilea. La experiencia es bonita, sobre todo, claro, te das cuenta de todo lo que ocurrió ahí, según la tradición cristiana, pero hay un punto que se ve desde el lago, en una de las orillas, que es algo que a mí me resulta muy importante, y no solamente a mí, sino también es fundamental para el judaísmo, y es la ciudad de Tiberiades. Tiberiades, en tanto que ciudad romana, fue durante mucho tiempo considerada por los judíos una ciudad impura, ya que, aunque había tumbas judías en ella, también había un foro y varios templos a distintas divinidades romanas. Sin embargo, al final, las tumbas judías hicieron que la balanza se inclinase a su favor, y por eso Tiberiades se convirtió en un destino de peregrinación importante. A día de hoy, Tiberiades es una de las cuatro grandes ciudades sagradas del judaísmo, junto a Jerusalén, Saced y Hebrón. Y esto es porque fue en Tiberiades donde se compilaron varias obras. Primero, la Mishnam, que es el conjunto de leyes que recoge la tradición oral judía, el Talmud, que es la obra que recoge las leyes de la vida diaria según la voluntad de Dios, y el Tanaj, las sagradas escrituras de los judíos. En Tiberiades, todos estos textos fueron canonizados de forma definitiva, y se considera que también fueron terminados en este lugar. Por lo tanto, es una ciudad importantísima. Después de esos 50 minutos de navegación por el mar de Galilea, nos fuimos a la ciudad de Haifa, donde hay sobre todo dos lugares de interés. En la cima del monte Carmelo, se alza orgulloso el santuario de Estela Maris, dedicado, como no, a la Virgen del Carmelo. Cuenta la tradición que fue en este lugar donde el profeta Elías se retiró del mundo para encontrar a Dios. Durante la Edad Media, en torno al siglo XII, algunos monjes se vinieron aquí, a este lugar, al monte Carmelo, guiados un poco por esta idea del profeta Elías, y allí empezaron a vivir como ermitaños. Cuenta la tradición que a uno de estos monjes, el que actualmente es San Simón Stock, de origen británico, se le apareció la Virgen con el escapulario. Desde ese momento, la Virgen del Carmen ha sido la protectora, la patrona de este lugar, de esta orden, de los carmelitas, que en España arraigó tan profundamente. Es muy interesante porque dentro del santuario de Estela Maris hay muchas connotaciones, por supuesto, a la orden de los carmelitas, del monte Carmelo, pero además es que debajo del altar se encuentra la que se dice que es la cueva del profeta Elías, donde permaneció allí en su búsqueda de Dios. Tras salir del santuario de Estela Maris, nos vamos a ver una panorámica de los jardines Baha'i con la sede mundial Baha'i. Los Baha'is son una comunidad religiosa fundada en el siglo XIX. Actualmente se encuentra extendida por todo el mundo, y este lugar es importante, en las faldas del monte Carmelo, porque está aquí la tumba del que se considera el fundador oficial de esta religión, el conocido como Baha'u'lláh, en árabe significa la gloria de Dios, y aquí murió y aquí se encuentra su tumba. Entonces, en este edificio vienen muchos Baha'is a rezar en silencio y a meditar a diario, y creyentes de todo el mundo lo hacen en dirección a este mausoleo con la sencilla tumba de Baha'u'lláh. Así que el monte Carmelo, por ser la sede central del Baha'ismo y por tener aquí la tumba de su fundador, es un lugar sagrado para los seguidores de esta fe. Al día siguiente nos fuimos a Caná de Galilea, un lugar famoso por ser el sitio donde Jesús realizó su primer milagro. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná, tal y como aparece en esta decoración de azulejo. Una placa a la entrada de la iglesia que la señala como el lugar del primer milagro de Jesús y la iglesia propiamente dicha, que conmemora el lugar donde ocurrió el milagro y las bodas. Este lugar fue muy bonito, muy emotivo, porque como íbamos con varios matrimonios, pues algunos de ellos decidieron renovar allí sus promesas maritales. Entonces fue una ceremonia muy bonita y muy especial para ellos, el poder renovar los votos del matrimonio en un lugar como Caná, en el que el propio Jesús fue invitado a una boda y allí se funden los principios matrimoniales. Entonces fue algo muy bonito. Después de Caná nos marchamos otra vez a Nazaret, volvimos de vuelta y visitamos el lugar más impresionante de la ciudad. Esta es la Basílica de la Anunciación, la iglesia católica más grande de todo Oriente Medio. Según la tradición recogida en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, esta iglesia señala el lugar donde el arcángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle el futuro nacimiento de Jesús, lo que antes hemos visto con la tradición ortodoxa en la fuente, pues para los católicos este es el sitio, el lugar en el que, según la tradición católica, Dios encarnó aquí. La Basílica es un edificio de dos plantas, construido en 1969, sobre el emplazamiento de una iglesia bizantina anterior y de otra iglesia de la época de los cruzados. La planta baja de la Basílica además contiene la Gruta de la Anunciación, que está considerada por muchos como los restos de la Casa de la Infancia de María. Y en el interior de la iglesia se encuentra una galería de mosaicos que representan algunas de las advocaciones marianas más importantes del mundo. La Basílica es una iglesia cerca de la Basílica, que es lo que se considera la Casa de San José, donde se mudó María después de casarse con él. Después de haber terminado la visita de estos dos sitios en Nazaret, nos desplazamos para la última visita del día, que fue la Basílica de la Transfiguración en el Monte Tabor. La iglesia impresiona bastante porque tienes un largo paseo hasta llegar allí y la vas viendo poco a poco cómo aparece en lo alto del Monte Tabor. Es la única edificación junto con el monasterio ortodoxo de la Transfiguración, que está a muy pocos metros de este edificio. Es interesante, tiene dos naves laterales, una dedicada a Moisés y otra a Elías, porque recordemos que aquí, según la tradición, es donde Jesús se transfigura, es decir, donde deja de ser hombre y se convierte en Espíritu Santo, la prueba definitiva de que es el Hijo de Dios. El pasaje de la Transfiguración lo recoge Mateo en el capítulo 17, Marcos en el capítulo 9 y Lucas también en el capítulo 9. Tenía pensado enseñaros todo el viaje en un solo vídeo, pero me he dado cuenta de que llevamos casi 18 minutos y solamente llevamos dos días. Así que, para no hacer de esto un documental que realmente saldría, he decidido dividirlo en los vídeos que dé. Entonces, voy a ir a un vídeo que incluya, que englobe dos días. Entonces, hoy hemos tenido el 12 y el 13, así que la semana que viene seguiremos con el día 14 y el día 15. Espero que os haya gustado hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado y ahora os voy a dejar con imágenes de estos sitios que hemos ido viendo, de Tavga, de Nazaret, de Cafarnaum, imágenes, fotos que tengo, porque mi archivo fotográfico de este viaje está en las 1310, creo, fotos. Entonces, indudablemente no os las he puesto todas, pero sí quiero compartir un poquito con vosotros, y a modo de fin de este vídeo, para acompañar un poquito de música suave y que veáis un poco más de este viaje absolutamente maravilloso, espectacular. Y cuando iba haciendo este vídeo, me dan ganas otra vez de irme, así que es impresionante, de verdad. Insisto, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este viaje a Tierra Santa. Muchísimas gracias y, como siempre, ULTREIA. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!